Marino, hoy presentamos Salvando al Toro. ¡Venga a matar! Plaza de Toros. Pasen señoras y señoritas a la gran corrida de toros en la gran plaza. La corrida empezará en este momento. Así que vengan pronto, compren su boleto ahora, 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 ahora. Compre aquí su boleto para la gran corrida. La corrida empezará ahora mismo en esta gran plaza y es gratis para los marinos. No, yo no quiero ver ninguna corrida de toros porque es cruel con los animales y es inhumana y por eso no quiero el...